Bueno, las circunstancias a veces te acercan y te ponen en el camino y esto ha sido fácil. Juanvi había hecho un muy buen trabajo, no continuó y a partir de ahí, de esa decisión de Juanvi de no continuar, se aceleran todo y en cuestión de horas de día se cierra el tema. O sea, que contento e ilusionado de empezar a trabajar. Sí, la verdad es que han pasado ya unos cuantos años y el equipo ha tenido diferentes situaciones, pero bueno, muy contento de volver a la que fue mi casa durante seis años como jugador casi y bueno, pues ojalá pueda vivir otra época dorada como vivimos en aquellos momentos. Bueno, las pautas las marca un poco el club, yo vengo a trabajar para el Rayo Vallecano y bueno, pues espero hacer un buen trabajo, espero que se vea a Luis como entrenador también con una proyección y bueno, ya llevo experiencia en esta categoría, en categorías superiores, de segundo entrenador en los dos últimos años en segunda división. Entonces, al final, pues todas esas experiencias que haya vivido como entrenador, pues pueda aportar aquí a jugadores jóvenes con proyección y pueda ayudar a fomentar esos ideales y esa forma de trabajar que tiene el club y bueno, pues marcarle los valores como deportista, como personas en un club que bueno, pues que tiene los condicionantes que tiene. Sí, está claro, al final el fútbol ha evolucionado mucho, el club tiene una marca muy personal que ya desde la época de Paco, pues instauró y se intenta mantener y ahora con Mitchell, pues seguramente le va a dar mucha más continuidad y bueno, pues es un poco el espejo que queremos seguir y darle continuidad. Al final los jugadores tienen que ver el espejo, el primer equipo, e intentar hacer un trabajo parecido para tener más cerca y más posibilidades de llegar al primer equipo.